¡Suscríbete! 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 Y ya va la final con Ortiz Suárez por la 1 con 37 Ortiz por la 2 Final de clase 1 13'25 el tope de la clase Frenando Suárez a ver como entra con 13'39 ganador de la clase 1 Jorge Suárez ¡Suscríbete! y señores, esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo el sábado próximo con los 300 libres y el domingo con otra fecha calendario